¿Qué pasa RetroGamers? Vamos allá, continuamos con nuestra misión en Goof of War. Podrías haber muerto. No vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo. Arriba. Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir... Los animales, vale. Son comida. Los Drogur, por ejemplo. Pero la gente también está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. ¿Por qué no me ayudas a ir? A no ser que crucemos el puente. ¿Podrías bajarlo desde ahí? Ve. Hecho. Chico. Sí, padre. Chico. Chico. Espera. ¿Cómo vas a cruzar tú? Chico. No, no, no. ¿Ese cubo era para ofrendas? Madre decía que los discípulos de Odín los llenan con presentes y los cuelgan lejos del alcance de los ladrones. Ese parecía muy viejo. ¿El qué? ¿Venerar a los dioses? Veneran a monstruos. A los dioses no les importan los hombres. Veneran a monstruos. Veneran a monstruos. ¡Ah! Mira, todo este tiempo, el bosque estaba formando un símbolo de protección, pero el símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida. ¿Por qué iba a hacerlo? Ven. No mires atrás. ¿Y cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes del invierno? No lo sé. Vale, vale. No nos ven. ¿Disparó? Espera a mi señal. ¡Nista! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Nista! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por arriba! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos. No te separes. ¿Qué es eso? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito tiempo! ¡Lista! ¡Aún no! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Lista! ¡Aún no! ¡Listo! ¡Venelo! ¡Cuidado! ¡Lista! ¿No es feliz? Era una aparición. Nunca creí que vería una de cerca. No, no, no. ¿Por qué te atacó aquel hombre en casa? Ya te lo he dicho, chico. Yo tampoco lo sé. Habrá que volver a subir, supongo. ¿Pero cómo? Sígueme. ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso de ahí? Cerrado con magia rúnica. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Listo, padre! ¡Muy buen enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se puede cuidar! ¡Vamos! ¡Vamos, enemigo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, madre! ¡Qué duro! 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 Mira, para ser efectivo en combate, no debes sentir nada por el enemigo. Nos espera un camino largo y cruel. No es un lugar para un niño, sino para un guerrero. Lo entiendo. ¡Levanta, mueve el culo! ¡Te voy a patear el culo, como no te muevas! ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? ¡Muévete de una vez! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Venga, ¡vamos! No consigo que esta zopenka estrádica cruce el puente. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Que hay dónde? Padre, lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. Hazme caso esta vez. Por favor. El árbol con el tronco blanco y las hojas anaranjadas. Justo allí, al otro lado del puente. Tenía razón. ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre, así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. Oye, sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes, esa la hice yo mismo, con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella, excepto nosotros. Hay que tratarla de forma especial. Os estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo, si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. ¡Oh, dirburhadum barbacrof! Ver a nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Muy bien. Espero que la mejores. ¿Y la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano, pero el talento era mío. ¡Mira! ¿Qué deseáis? ¡Mira! 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 Gracias. 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 ¿Buscas algo concreto, chico? ¿Algo más para ti? Gracias. Al ritmo que vas, te durará un día y todo. Que tu confianza sea armadura suficiente, pero no te juegues. ¿Qué necesitas, Smirriao? ¿Qué más? ¡Viva por esa boquita! No mires, pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más. ¡Venga, dale, jarabe de hacha! ¿Hay sitio para mí ahí atrás? ¡Rien, grorrompillada! ¡No! ¿Qué es lo que aporta mi toque? Bien. Bien, dice. ¿Sabes que está bien? ¡Moder las piernas! ¡Has pisado una mierda! ¡No! ¡Suscríbete a los tracks! ¡Moder! ¡Por los aliados! ¡Puede! ¡Suscríbete! ¡Kaf! ¡Despíete! ¡No! ¡No! ¿Me has dejado solo en la pelea? Sí. La gente es una cosa, pero con todo lo demás, pelea hasta que te diga que pares o estemos muertos, ponle ganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Muy bien. Espera, otra vez estamos aquí. Vale. Me he alegrado de verte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? Sí. ¡Puta desagradecida! ¡Ven aquí! Creo que podemos pasar por aquí. Por aquí. Y… Vaya asentador. ¡Gracias!